Errar a una técnica de negociación puede ser más costoso para vos que tener una buena propuesta, que tenga una buena oferta, estar en el lugar, el momento adecuado y errarle con una cuestión técnica. Cuidado, presteme atención porque te voy a ayudar en los próximos 10 minutos, te voy a mostrar cómo podemos evitar esto, si no cambiamos este tema de errarle a la técnica en vez de darnos cuenta de que nuestra propuesta, si no la damos bien, nos puede perjudicar. Y te voy a mostrar por qué mucha gente cree que ir a dar una propuesta, ir a dar una oferta, sin tener en cuenta la parte humana, sin tener en cuenta la parte emocional, sin tener en cuenta la empatía de la contraparte, es mucho más peligroso que esa gente que uno normalmente cree y esa gente cree que, oh no, no, porque tengo una buena oferta, ya está todo listo. No, acordate, te lo voy a mostrar. Lo primero que hay que hacer cuando estamos trabajando en tu negociación, en una negociación, lo primero que hay que hacer es escuchar a la contraparte de forma tal que yo le sepa dar una propuesta clara, una propuesta que la propuesta me dice algo a mí, no. La propuesta es algo seguro, algo dinámico y directo para el dolor, el problema que tiene la contraparte. La propuesta no es algo que estaba en mi PowerPoint, algo que yo quiero dar, algo que nosotros, la empresa no lo quiere tener más en stock, entonces yo te lo voy a dar. No, cuidado con eso, yo tengo que trabajar con las palabras de la contraparte. ¿Quién es la contraparte? La contraparte es la persona más importante en la mesa, es el héroe. Esa es la persona, por eso yo estoy escuchando. En mi libro, Nunca temas negociar, lo puedes conseguir acá en Amazon, buscarlo en Amazon. Este libro tiene más de mil videos acá en YouTube, te complemento para que sigas aprendiendo todo esto y te vas a dar cuenta que acá cuando yo te explico todo un capítulo sobre cómo realizamos la propuesta, cómo utilizamos poder, cómo utilizamos autoridad para dar la propuesta, cómo utilizo el tema de la autoridad en la negociación. Todo esto tenemos que trabajarlo, tienes que darte cuenta de que la propuesta bien desarrollada, con una buena técnica de utilización de poder, utilización de autoridad, utilización de empatía, va a hablar por vos, va a caminar sola. Muchas veces no damos cuenta por qué esta propuesta no caminó, por qué esta negociación no caminó. No caminó porque le erré, le erré a la empatía que utilicé, le erré a cómo trabajé el poder en esto. Todos estamos viendo como grandes negociadores como Putin en Rusia, que está volviendo una inestabilidad mundial. ¿Por qué? Porque genera una autoridad, genera un poder sobre otras naciones que nos guste o no, está haciéndolo, ¿no? Y entonces tenemos que analizar, tenemos que ver cómo es esto. Acordate, nunca, nunca, nunca minimices el poder de tu propuesta y cómo la vas a dar. El segundo punto que quiero es, ¿cómo vas a pedir? Siempre que uno tiene una buena propuesta, lo que hace es directamente va y pide. Y pedí sin miedo, pedí con autoridad, pedí sin esa incertidumbre de que me van a decir que no. No le tengas miedo al no. Pedí, pedí, pedí. Uno de los grandes temas que como consultor, como coach en negociación, tengo que trabajar continuamente con nuestros clientes, es exactamente en esto, en que tenemos que pedir, en que tenemos que aprender a pedir, tenemos que practicar. Ponte en un espejo, practica en un espejo, mirate al espejo y practica como vas a decir. ¿Qué te parece si me esto, esto, otro? ¿Qué ustedes estarían dispuestos a tal cosa? Nosotros necesitaríamos el cheque para esto, necesitaríamos esto, otro. Practica, fíjate cómo suena. Pedíle a tu señora, pedíle a tus hijos, pedíle a alguien, a tu colega, a alguien en la oficina, pedíle, escúchame, escúchame esto. Mire, señor cliente, nosotros quisiésemos esto, esto, otro. Escúchame, ayúdame a entender esto. Todo esto tenemos que practicarlo, tenemos que verlo y es la clave del éxito. La clave del éxito está en que nosotros en algún momento en la negociación tenemos que pedir. No te olvides, no te olvides, por favor, porque acá abajo tenés una hoja con las 10 preguntas más importantes que uno utiliza para prepararse, ¿no? En toda preparación. Entonces, cuando bajar acá, es totalmente gratis para toda la gente de nuestro canal. Y esa hoja te ayuda a darte cuenta que estas son las cosas que yo quiero. Y cuando estoy en la negociación, tiene que haber cosas que vos no sepas. Los mejores negociadores son los exploradores, los que van a descubrir lo que pasa. ¿Y quién descubre sin pedir? Entonces tenemos que ir a pedir, tenemos que ir a preguntar. Acá en el libro, Nunca te vas a negociar, tenés más de 110 preguntas clarísimas y preguntas generales que van a ayudarte a mostrarte una persona inteligente, interesante. Un gran general aquí en los Estados Unidos dice, si quieres ser interesante, muéstrate interesado. Qué bueno eso, ¿no? Pensalo. Si yo quiero ser interesante, si quiero captar la atención de la contraparte, si quiero influir, si quiero persuadir, me tengo que mostrar interesado. No tengo que mostrarme, no tengo que hacerme el agrandado, no tengo que mostrarme de más. Ahí está el secreto. Buscá las 110 preguntas que están acá. Hay todo un capítulo de preguntas porque nos damos cuenta más y más, después de 20 años, 20 plus, 20, no quiero decir la edad, pero la importancia que tiene este tema de la negociación, saber preguntar, saber tener calma, saber manejar mis emociones cuando pido. No, porque si el otro reacciona y yo no actúo con calma y a la reacción del otro, oh, ¿qué estás haciendo? Ah, sí, me decís eso. ¿Y a dónde vamos? Así, no, vos estás acá en este canal para aprender mucho más que eso. Trabajemos en esto porque la persona que negocia bien utiliza la negociación hasta el final de su vida. La negociación es para siempre. Estás aprendiendo una de las habilidades claves, estratégicas. Estoy todo líder. Saber pedir, saber preguntar, saber hacer una propuesta, saber hacer que la gente participe. Porque eso es el gran beneficio de saber negocia. Este libro te va a servir para toda tu vida. Para toda tu vida y no solo en el trabajo, sino en la vida personal. Te invito a que trabajes tu propuesta muy bien. A que pidas y te voy a dar este tercer punto. Este tercer punto está conmigo porque vas a ver lo importante y la ayuda que te va a dar. Tercer punto, no está acá en el libro. Por eso quiero que prestes atención en esto. Es que nosotros tenemos que identificar, escuchar, ver, hacer contacto. La parte corporal es importantísima en toda negociación. Hacer contacto visual. Ayudar a que la persona se sienta cómodo. ¿Por qué? Porque la primera impresión en toda negociación vale muchísimo. Vale muchísimo. O sea, yo quiero que te muestres cuando das la propuesta, cuando haces estas preguntas, cuando investigas sobre la necesidad, cuando investigas sobre el problema, cuando investigas sobre qué le parece si hacemos el negocio ahora o no. Esa primera impresión que ellos tuvieron de vos en el tema de la ropa, en el tema de la forma en que hablaste. Todo eso va a ir sumando, va a ir sumando más de lo que nosotros nos damos cuenta. Hay mucha gente que cree o no cree que va a hacer negocio contigo, pero por lo único que sigue en la discusión, o en la charla, o en la negociación, o en la reunión, es porque le diste una muy buena impresión. Entonces, controlar el perfume, cómo olés en la negociación es importante fundamentalmente si estamos en un cuarto. Obviamente que online, online, qué hay en tu background, en la parte de atrás, cómo te comunicas, entraste en tiempo o no, o te demoraste. Hay gente que no se da cuenta de eso, el respeto. Nosotros todos sabemos que hay distintos líderes que utilizan el llegar tarde para generar presión en la contraparte y decirles, yo soy el que manda. Pero el ganar-ganar, el tipo de negociación honesta, sincera, no necesitas eso. Lo importante en tu negociación es dar una primera impresión, estar en tiempo, mostrarte seguro, mostrarte firme, mostrar que querés avanzar. Todo lo otro es manipulación. Y cuando uno realiza o actúa de esa forma, siempre te pega para atrás. Este libro está en Amazon. Búscalo. Todo este tipo de secretos están. Utiliza estas técnicas. Son técnicas fundamentales para cualquier negociación. Utilizándolas vas a tener esa ventaja, ese extra 40-50% de chance de lograr un acuerdo que sea súper útil. No solamente útil, porque la negociación, lo que tenemos que hacer es generar sinergia. Es buscar algo más de uno más uno, no es dos. Cuando nosotros generamos esa sinergia, nos damos cuenta que uno más uno puede ser cinco. ¿Por qué? Porque empezamos a crear, generar valor en toda negociación. Primero, técnicas fundamentales. La propuesta la tenés acá. Pedir, no te olvides. Y tu primera impresión, ¿para qué? Para que él quiera o ella quiera seguir en la discusión y trabajar y confiar en vos. Con seguridad, con control y con autoridad de lo que estás hablando. Estudia siempre el mercado. Y mira más videos. Aquí hay un montón de videos. Tenemos otros videos sobre las técnicas fundamentales de negociación. Y te garantizo que tenés que ver también la empática historia persuasiva. Vamos ya mismo a ver este otro video.